Bueno, mis pequeños, después de haber jugado con nuestro pañuelo, con la actividad anterior, ahora llegó el momento de algo especial. Les voy a contar un cuento, pero este cuento va a ser un cuento cantado. ¿Están listos? Bueno, mi cuento dice así. Un día andando yo me encontré este pañuelo que les mostraré. Yo lo muevo y acelero. Y me lo pongo de sombrero. Yo lo escondo y lo muestro. A ver. Y así se acaba el cuento. ¿Lo hacemos otra vez? Pero ahora lo hacemos juntos, ¿eh? A ver cómo sale. Un día andando yo me encontré este pañuelo que les mostraré. Yo lo muevo. A ver cómo se mueve. Y acelero. Rápido, 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 rápido. Y me lo pongo de sombrero. A ver, esos sombreros. Yo lo escondo. Y lo muestro. A ver. Muy bien. Y así se acaba el cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!